Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como estáis viendo en el título, hoy os vengo a enseñar la bolsa que voy a llevar al hospital cuando nazca Julia para mí. Finalmente he decidido que voy a llevar dos bolsas, una para mí y otra para Julia. Creo que al final va a ser lo más cómodo, dado que he encontrado un par de bolsos que no son nada aparatosos, nada pesados ni nada, con bastante capacidad. Así que en principio pues he decidido eso, llevar dos bolsos para el hospital. Bueno, como os he comentado, hoy os voy a enseñar mi bolso para el hospital y qué es lo que yo voy a llevar el día que nazca Julia en el hospital. En principio quiero hablaros antes de nada de este bolso que es el que me voy a llevar yo para mí. Es de Pepe Gyms y bueno, he tenido la suerte de colaborar con la página mismaletas.com y me metí y vi un montón de opciones que me parecieron súper buenas. Ya no solo de bolso, sino también hay maletas, hay mochilas, mochilas con ruedas, hay un montón de variedad y están bastante bien de precio. Así que yo os aconsejo que os metáis y bicheéis. Y bueno, también vengo a ofreceros un código de descuento del 5% que me han dejado para vosotros. Si os apetece hacer algún pedido, os hace falta alguna maletita, os lo voy a dejar por aquí en la pantalla. Y toda, toda la información de esta página, que es muy curiosa, en la cajita de información vais a tener los enlaces directos justo a esta maletita y a otras categorías que me parecen que pueden ser interesantes. Ya sabéis, si os ha llamado la atención, a mí realmente este bolso me ha encantado. Mirad qué práctico, es bonito. Ya lo he utilizado un par de veces para irme a Ronda. Y la verdad es que yo nunca había utilizado bolsas de viaje y estoy súper contenta. O sea, creo que es lo que voy a utilizar a partir de ahora para irme a Ronda porque pensaba que mi maleta tenía más capacidad y estaba equivocada. O sea, meto muchas más cosas en el bolso que en la maleta de viaje. Así que en principio pues estoy súper contenta y no sé, el diseño me ha parecido precioso, el color, luego lo veo así como muy reutilizable tanto para Julia como para mí. Y no sé, súper súper contenta. Así que por favor, id y mirad porque me parece que es una página que merece la pena. Y bueno, pues esta ha sido mi selección, o sea, lo que finalmente me he decidido utilizar para llevarme al hospital. Deciros que tiene varios compartimentos, tiene un asa grande para colgar y luego tiene dos asitas para llevar de mano. Bueno, lateralmente tiene aquí un bolsillito y a mí este bolsillito me gusta mucho para meter, por ejemplo, los calcetines y la ropa interior que ya voy a utilizar donde se queda sucia para irla un poco separando de lo que llevo en el bolso. Y es algo que normalmente suelo utilizar. Justo aquí delante tiene otro bolsillito que no viene mal pero que hasta el momento todavía no he utilizado. Y luego de forma interior tiene dos cremalleras que tengo que deciros que desde el minuto uno que lo recibí han ido estupendamente. Que ya sabéis que cuando compráis algo así nuevo las cremalleras vienen como atascadas o una cosa así. Pues estas están perfectas. Antes de continuar quiero disculparme porque sigo un poco resfriada y creo que me lo estáis notando en la voz. Así que bueno, perdonadme, pero eso que sigo un poco resfriada. Y luego de forma interior, mirad, tiene este color agua marina que me flipa, me encanta. Y bueno, os voy a ir enseñando un poquito porque realmente lo que tiene de más es un bolsillo interior lateral y ya no tiene más bolsillos. A mí esto es algo que me gusta. Bueno, voy a ir sacando y os voy a ir enseñando un poco de forma aleatoria porque ya lo terminé ayer de hacer el bolso. Bueno, no he terminado del todo porque me falta meter algo de ropa para cuando salga del hospital. Y es que todavía no la quería meter porque bueno, estoy ahora mismo en la semana 34. Mañana jueves cumplo para la semana 35. Y no voy a meter todavía una ropa que ya sabéis que estoy ahora algo escasa de ropa porque no quiero comprarme más ropa para esta panza que le queda un mes. Entonces digo, bueno, cuando me falte un poquito menos entonces meto unas mallitas que lo que voy a meter son unas mallas negras como las que llevo cuesta ahora mismo de estas de pancita. Y algo así cómodo, pues no sé, algo así, con un rebeco o algo para salir del hospital. Y ya os digo, lo meteré cuando falte, pues no sé, cuando llegue a la semana 37, una cosa así que es cuando se supone que ya puede venir sin problemas. Y bueno, vamos a ir sacando un poco qué es lo que llevo en este bolsito. Bueno, en principio llevo este neceser con cosas de aseo. También antes de continuar aclararos que yo voy a un hospital privado. Y en el hospital privado casi no te dan prácticamente nada. Sé que me dan un camisón creo, que es el que utilizaré para el parto y después de dar a luz, pues utilizaré los que yo llevo. Y creo que te dan compresas y algunos pañales. Yo de todos modos llevo tanto compresas como pañales, porque bueno, por si acaso dan allí como muy poquitos o demás. Pero no te dan ni ropita para mí ni para el bebé justo después, así que prácticamente lo tengo que llevar yo todo. Que llevo en el neceser, que es este neceser que tengo, que es bastante grandecito. Llevo un par de discos absorbentes de Suavinex, que me venían en algunas canachillas que he tenido por ahí. Si veo que me hacen falta más, bueno, pues tenemos un mercadona cerca, así que mandaré a ese mercadero a que compre. En principio cada paquetito de estos viene en dos, llevo cuatro. Así que eso es lo que llevo. Llevo desodorante. Hoy no es el día de mi cámara porque se está apagando constantemente, así que si hay muchos cortes, perdonadme. Lo que os comentaba, que yo no soy demasiado exigente con el tema de los champús y demás. Y vi este mercadona ayer que era tanto el gel como el champú en un mismo formatito, así que para no ocupar mucho lo compré. Y este es el que llevo. Un cepillo, no sé por qué, pero llevo dos cacaos. Uno que tiene factor de protección 15, que es de estos de Sport, que te deja los labios blancos. Este creo que lo voy a sacar, no sé por qué lo he metido. Y este de Carmex, que tiene un poquito de color. Dicen que los labios se resecan mucho, así que yo hoy lo llevo. Llevo también este pequeño neceser que me dieron en uno de los eventos, donde viene el cepillo de dientes, la pasta, el hilo dental y el enjuague. Y no sé, lo vi y dije, pues esto para cuando vaya al hospital. Y llevo una gomilla para el pelo y un par de horquillas también para el pelo. Y esto es lo que llevo en el neceser. Aparte, no sé, a lo mejor llámadme loca, pero llevo una esponja. Y en principio, ah, llevo otro neceser con algo de maquillaje. Creo que llevo demasiado maquillaje, pero oye, es que me puse ayer a seleccionar algunas cosas y digo, bueno, pues llevo bastante. Llevo, pues eso, una paletita de slip, donde tiene colorete, iluminador y contorno. Bueno, el contorno no creo que lo utilice. Un poco de maquillaje, una paletita pequeña de sombra de ojos, un lápiz para los ojos, una máscara de pestañas, corrector, muy importante, una barrita de labios y polvitos para dar buen aspecto. Y, bueno, una brochita para los polvos, este cubilete con brochitas de ojos y nada más. Eso es lo que llevo para salir del hospital y, bueno, si yo me encuentro más o menos bien, pues para estar ahí un poco presentable con mi niña en la habitación. Así que esto es lo que llevo de maquillaje. Bueno, más cosas que llevo de higiene. Llevo estas compresas que se venden en Mercadona. Son la escena Lady Pants, que nos recomendó nuestra matrona en las clases maternales. Ella, de todos modos, nos dijo que allí en el hospital nos daban como una especie de, bueno, compresas, ¿no? Pero aparte también como una especie de absorbentes, de forma cuadrada, así un poco alargada, que ella nos enseñó cómo doblarlas para ponerlas como compresas grandes y que también servían. Pero también nos recomendó estas, que son en forma de braguitas. Y ya la braguita tiene lo que viene siendo la compresa barra pañal. Y, no sé, a mí me ha parecido cómodo y práctico. Aquí veis la forma, no sé si lo veréis muy bien en cámara. Vienen cinco unidades, hay diferentes tallas. Y, bueno, son un poquito caras porque cuestan unos cinco euros con algo para cinco unidades. Pero, bueno, yo en principio para la primera día creo que está bien. Por si no me encuentro demasiado cómoda con lo que allí me den en el hospital. Y, bueno, pues esto lo llevo yo también. Y en cuanto a higiene, eso es lo que llevo. Debo añadir más tarde, pero es que ahora mismo lo estoy utilizando, la crema que me estoy echando en la pancita, que me la quiero llevar también. Os la he enseñado en otro vídeo que tengo, que se llama Cuidado Facial y Corporal, que ahí os hablo de todas las cremas que estoy utilizando, tanto para la cara como para el cuerpo, durante el embarazo. Así que os lo dejaré por aquí para que, bueno, pues si os interesa le echéis un vistacillo. Continuamos. Y ahora saco, como ya os digo, yo voy a un hospital privado. Y, bueno, el tema de las visitas y demás, pues no es tan estricto como en un hospital público. Y nos recomendaron que, bueno, que para el acompañante lleváramos un pijamita también. Así que yo a FM Cantero le he echado su pijama de manguita corta y el pantalón de largo, para que, bueno, pues por la noche esté también un poco cómodo, porque allí hay como un sillón cama para el acompañante. Así que, bueno, pues él lleva su pijamita para, bueno, para estar un poco también el cómodo. Aunque tenemos la casa muy cerca del hospital, pero bueno, en unas malas que sepa que él lleva ahí su pijama, que ya está limpio y reservado para ese día. Y en principio ahí lo llevamos. Tema de braquitas, llevo creo muchas, pero como no sé al final si va a ser un parto vaginal o va a ser cesárea. ¿Romeo qué estás haciendo? Romeo que está ahí ronquineando. Bueno, pues llevo dos tipos de braquitas, porque para mí la comodidad de la zona en esos días tiene que, para mí creo que es algo muy importante. Así que llevo dos. Yo ya las he lavado y las he vuelto a meter en el paquetito originario donde venían, porque, no sé, me parece que estaban así como más recogiditas y demás. Y bueno, quería enseñaroslas porque para mí han sido un descubrimiento estas dos modelos en concreto de braquitas, que las he comprado en Primark. Una por un lado son estas, que son las que se llaman Cotton Lycra Highlight Brief. Y es que son como de altitas y son un poco de abuelas. Vienen cuatro braquitas por cinco euros. Y bueno, yo esta me las he comprado un poco más grande de lo que yo suelo utilizarlas. Veis que son totalmente normales, pero que son de como altitas para la pierna y anchitas. Y bueno, esta me las he comprado intencionadamente por si finalmente el parto acabará en cesárea, que no me roce, sí, evitar un poco el roce de la cicatriz con el filito de la braquita. Y estas son bastante altas y son de algodón y bastante cómodas. Y por cinco euros si se manchan muchísimo o lo que sea, pues se utilizan y se tiran luego y ya está. Así que en principio llevo estas. Y las otras que llevo, que son un poco más femeninas, son las Hipsters, que también hay Hipsters de dos modelos en Primark. Estas que son las Streps Cotton, que son de algodón, y otras que ponen Streps Lycra, que son de lycra. Yo la lycra no la puedo utilizar en la ropa íntima, así que siempre voy buscando algodón. Y estas también las he comprado un poquito más grandes de lo habitual, que suelo utilizar. Pero mirad, son súper suavitas, no aprietan nada. Tienen por arriba este encajito, que es así como, ya os digo, un poco más femenino. Y ya os digo también, son bastante cómodas, de algodón, no aprietan. Así que en principio, bueno, pues llevo estas también, porque ya os digo, para mí, la comodidad de esa zona en esos días va a ser algo muy importante. Y bueno, pues por si estáis buscando comodidad en la ropa íntima, pues para que sepáis que estas dos en concreto van muy bien. Y son súper cómodas y sobre todo son algodón. Más cosas, llevo unas zapatillas, estas son de Woman's Secret, bastante sencillitas, me las regaló mi suegra y la verdad es que me han venido muy bien para hacer la maleta. Que va a juego con esta batita que yo ya me había comprado y creo que os he enseñado en alguno de los blogs. ¿Veis? Es esta batita de aquí, que también es de primer, me la voy a colocar y así la veis mejor. ¿Veis? Es esta de aquí. Y lo más bonito que tiene, pues es esto. Es bastante cómoda, porque es hinchita, tiene para anudar. Y bueno, pues hace cómodo la estampa. Bueno, pues es esta. Y llevo dos camisones. Llevo este que me lo compré en Dabney Store. Es de señora mayor. Pero es que iba buscando ciertas características. Que, madre mía, es que no había camisones bonitos de lactancia. O sea, no. O sea, y este tiene aquí como unos botoncitos que se hace ideal para dar el pecho. Tiene manguita un poco al codo, no demasiado al codo. Y es de algodón, es muy suavito. Así que en principio, este me costó 18 euros en Dabney Store. Y la verdad es que, bueno, para ser así un poco de señora mayor, no es tan 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 feo como algunos que he visto por ahí. Y bueno, en Primer sí que sé que había camisones de maternidad. Bueno, había uno, no había más. Pero es que quedaba horriblemente feo. Que sin embargo, el otro que llevo sí que es de tirante. Pero no me quedaba tan mal como el de Primer. Este también es de Dabney Store. Este ya sí que es de maternidad. Es más bonito. Tiene estos tiratillos, pues eso, para dar el pecho. Y es un poco más sexy. Yo no sé, tampoco, a ver si me siento cómoda. Como de todos modos llevo la batita, pues eso, me taparé un poco más. Porque yo no sé, para estar en el hospital tan... ya sabéis, ¿no? Pues eso. Y nada, me pareció bonito. Es gris con puntitos negros y es eso, especial para la lactancia. Y por último, pues llevo dos sujetadores de lactancia. Que venían en un pack de dos. Que compré en Kiabi. Son muy suavitos, son de algodón también. Tienen el... ¿Veis? Tienen los tirantitos anchitos, pero no excesivamente anchos. Se ven bonitos porque también había algunas cosas que estuve buscando por otro sitio. Y había unos sujetadores horribles. Y estos, bueno, pues para ser así de algodón quedan bastante bien. Me los compré un poquito más grandes de mi talla. Y la verdad es que me parecen bonitos para las cosas tan horribles que he visto, señoras. Y el otro es igual, pero un poquito más oscuro. ¿Veis? Es igual, pero eso, un poquito más oscuro. Pero también de algodón y demás. Así que, bueno, pues en principio llevo estas cositas. Y esto es lo que llevo, señoras, en mi maletita para ir al hospital. No sé, ahora que lo veo así parece que llevo poco. Pero bueno, en principio, ¿qué más voy a llevar? No sé. De todos modos, si veis que se me ha olvidado algo súper imprescindible, pues... Por favor, dejádmelo en los comentarios. Pues nada, eso. Que si ya tenéis vosotras que estáis embarazadas, la maleta hecha o todavía os quedó un poquito. O ya la tenéis hecha de bastante tiempo. Y no sé, comentadme qué habéis metido. Hemos coincidido, no hemos coincidido. Todas esas cositas os espero en los comentarios. Y nada más, no os perdáis la segunda parte, que es el bolsito de Julia. Que nos vemos muy 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 pronto y que os mando un montonazo de besos. Y eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!